Bueno, pierde potencia en ataque el elenco de Sudamérica. Tiene que salir obligado Juan Cruz Masia a elección del técnico para que ingrese el del portero Joaquín Machado. Señores, ya estuvo dos minutos y medio aproximadamente parado el partido. Tiro libre para Peñarol de Zurda. Esther Rande se fará en derecho, se prepara el pato. Puede ser el primero para el equipo visitante en Paisandú. Hablo de Peñarol. Somos carros deportivos en el aire. Copa Uruguay. Copa Uruguay que se juega 16 avos de final. Peñarol buscando avanzar. Se termina la primera parte, 44 y medio. Tiro libre que va a tomar el pato Sánchez. Viene Sánchez al arco. ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, 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 Peñarol. El pato, el pato, el pato, el pato. Sánchez al pote izquierdo. ¡Gol! De Peñarol, señores. A los 44 minutos no pudo ni siquiera tocar una pelota. Desde su ingreso el portero Joaquín Machado al arco de Sudamérica. Remata al pato. Pie derecho, yo decía. Esparón derecho. Y el pato fue el primero que la cazurió. Y dijo, mía, mía, mía. Remata al posto izquierdo abajo. Bien puesta la pelota por el pato. Abre la cuenta Peñarol en Paisandu los 44 y medio. Uno para Peñarol. Cero para Sudamérica por Copa Uruguay. Carlos Pato Sánchez al autor de goles. ¡Golazo de Cololó! Y termina siendo Sánchez el jugador influyente de este primer tiempo. Con altibajos como todo el equipo. Con altibajos como habitualmente le pasa al propio Sánchez. Pero que acá tuvo una ejecución notable. Buscando la sorpresa por el lado de adentro de la barrera. Para complicar a un arquero que recién había entrado y en su primera pelota no pudo reaccionar de la mejor forma. Gol que tranquiliza a Peñarol. Peñarol que encuentra en Sánchez. Al que generó el pase que posteriormente terminó con la expulsión de Silva. Que ahora pone el 1 a 0. Le da toda la tranquilidad del mundo al equipo de Darío. Fútbol por Carve. Delantero, ¿no? Ya, se viene Peñarol. Mira, mira, mira. El toca al medio. Mira, mira, mira. Mancilla. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, Peñarol, 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 Peñarol. El gato, el gato, el gato, el gato. Mancilla. Gol, de Peñarol, señor. De movida en el segundo tiempo al minuto. Cuando recordamos y dio Cores, hijo de aquel Cores que era delantero. Méndez se mandó una jugada fantástica por derecha para penetrar y meterse dentro del área y tocar el balón al medio en esa especie de buscapié centro. Pero vaya a saber lo que fue, pero estaba libre por el segundo paro. Le perdió Nico Lugano al gatito Mancilla, que arañó, que arañó, que arañó. Y que pone el segundo empaisando y que comienza a bajarle el tenor al partido. Aparece Mancilla para el 2 a 0. Gana Peñarol sobre Sudamérica. Golazo de Cololó. Pasión del Vasco Ayregaray en la jugada, rompiendo en el sector, pisando el área en donde es más difícil que lo toquen porque sabe que si se lo tocan es penal en contra. Muy buena la acción por ese costado del lateral derecho, Carbonero, que además no soltó la pelota por soltarla. Miró qué panorama había, lo vio a Mancilla por el otro costado, trató de poner ahí la bola y ahí llegó. Se tiró al piso Mancilla, la empujó. Peñarol liquida el partido. Lo que no pudo hacer en el cierre del primer tiempo, lo hace en el arranque del segundo. Fútbol por Carver. La pelota la tiene, Lucas Serrán, le toca a la mitad de la cancha para el ruso Menchenko. O Menchenko qué quiere, pierde o no, no pierde con la marca de coro. Siempre al ruso, va Peñarol por más. En el centro de pierre, izquierda. Al segundo para lo va a bajar el Vasco. Le pone el pecho, ahí regará y remató al narco. Pegó el palo, rebote, lo tira Méndez. Se está, gol, gol, Peñarol, 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 Kevin Mendes. Gol de Peñarol, señor. Kevin Mendes, pero qué cambio de frente notable del ruso Santiago Menchenko. Qué bien la bajó con el pecho al Vasco. Se afirmó, tiró al arco al Vasco. Pegó en el palo y en el rebote. Kevin Mendes la empuja al fondo del arco para que Peñarol ponga el tercero a los 15 minutos del segundo tiempo. Señores, esto ya estaba liquidado hace horas en la primera parte. Y ahora le sigue poniendo el sello a Peñarol con más goles y más goles y más goles. Remate del Vasco. Horizontal que no. Pie derecho de Méndez que sí. Tres para Peñarol, cero para Sudamérica. Empaizando. De Cololó. Hace rato que esto no es partido. Hace rato que lo tiene ganado Peñarol. Les diría, desde la expulsión de Silva y el primer gol, el que anotó Pato Sánchez de tiro libre. Por momentos se florea el equipo carbonero. Ahora Darío Rodríguez. Hasta se da el gusto de echar mano a algunos que habitualmente no tienen tantos minutos para que puedan tener algo más de actividad. Una gran jugada del carbonero en ataque. Con ese cambio de frente que hacía mención Gabriel. Domenchenko buscándolo a Irre Garay. Y otra vez a Irre Garay. Fundamental en la jugada. Buen desempeño lateral derecho que rompió el travesaño. Estaba atento Kevin Mendes que la mandó a guardar. Fútbol por Carle.